La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sembaum, descartó que se registre un desabasto de gasolina en la Ciudad de México, y se comprometió a hacer un monitoreo permanente de esta situación. Lo anterior, luego de en estados como Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato y Puebla se ha presentado desabasto de combustible. Hasta el momento no tenemos ningún conocimiento de escasez de gasolina en la Ciudad de México o de diésel, aseguró. La mandataria capitalina. Estamos en contacto permanente con Pemex y con las asociaciones de gasolineros por si se reporta algún desabasto en la Ciudad que se pueda atender de inmediato, pero hasta ahora, repito, no hay ningún anuncio de que haya un desabasto, destacó. En un comunicado, Petróleos Mexicanos prometió el sábado que el abasto de gasolina se normalizaría pronto, para combatir el robo de combustibles, se ha privilegiado el uso de medios de transporte más seguros, lo que implica cambios. En la logística de entrega a las estaciones de servicio, explicó Pemex. Jesús Ramírez Cuevas, vocero del gobierno federal, insistió en mencionar que no hay desabasto en el país que está garantizada la cobertura de la demanda de gasolina, aunque pidió a la gente comprensión, mientras se regulariza la venta en las estaciones de servicio. Sociedad se extiende desabasto de gasolinas a estados del país Sociedad Pemex garantiza suministro de gas al sureste del país México al Istan Pacto Económico, tras aumento al precio de gasolina. Gracias por ver el video.